Vamos a saludar y agradecerle ya de por sí el contacto al subsecretario de Deportes de Mendoza con quien vamos a charlar en este momento, a Federico Chiapeta. Federico, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Te tuteo por una cuestión para hacerlo más ameno, ¿no? La verdad que no nos conocemos personalmente. Si te molesta, vuelvo a usted, ¿eh? Como usted diga. No, no, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Federico? ¿Bien? Y al equipo, muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Un placer. Muy bien. Pues, ¿sabés qué? Normalmente no molestamos en estos casos, porque cuando vamos a Mendoza en el último tiempo tenemos la chance de Independiente Arriba de Mendoza, de Gimnasia de Mendoza, de Maipú. Digo, vamos seguido, ¿no? Lamentablemente, digo, con estos equipos, digo lamentablemente porque marca que el club que cubrimos nosotros, que es Quilmes, está en la BN, si no, hemos ido mucho con Godoy Cruz también. Pero digo... Bueno, yo soy leproso, soy Independiente Regabia, así que sigo la categoría bastante. Bueno, bien. Lamentablemente nos hemos cruzado ahí en la cancha en algún momento. Seguramente. Seguramente en esa platea tan coqueta y una de las primeras en no tener alambrado, vidrio, ¿no? Esto que está tan lindo en el fútbol argentino que algunos se animan. Es difícil animarse de entrada, ¿no? Sí, no, es complicada. Pero también es complicada la hinchada, ¿eh? Sí. Soy fan a toda la vida, ¿no? Creo que soy una persona normal como cualquier hinchada de la media que va a la cancha y también me enojo con la hinchada de Independiente que ha tenido muchos problemas. A pesar de que la cancha es linda, no hay alambrado, pero tenemos una barra, como se dice, ¿no? Normalmente que son la mayoría delincuentes, no son hinchas como nos gusta a todos y eso nos trae muchos problemas. Te decía que no estamos acostumbrados a molestarte, pero hoy lo vamos a hacer porque hoy hay un tema, si bien los dos están jugando distintos torneos, ¿no? Boca previo al Superclásico, nada más y nada menos, que irme frente a un partido que se le viene el lunes frente a Estudiante Río Cuarto, en el cual está jugando la posibilidad, si sos del palo del ascenso o por lo que nos contabas, de meterse en el reducido. Digo, pero hay algo que, por una cuestión de logística, de viaje, etc., a los hinchas de Quilmes y también a nosotros que vamos a estar allí, nos tiene bastante pendiente que es la cuestión de Copa Argentina y ese partido con Boca y habían surgido distintos rumores. Desde Copa Argentina te cuento lo que nos dicen a nosotros. Hoy está todo encaminado para el 28, pero la realidad es que se va a saber o se va a confirmar, en realidad, días después del Superclásico. Hoy casi que en Boca no hay atención pensando en la Copa Argentina y en River tampoco, se piensa pura y exclusivamente en el Superclásico. Aquí en Quilmes dice, estaría todo confirmado para el 28, pero la realidad es que vos también tenés una palabra autorizada y nos gustaría que nos des tu versión o la versión ya directamente original, la que va a ser. Bueno, yo me entero hoy porque hay una peña de Quilmes en Mendoza, me contacta... Marito. ...muchachos. Marito. Claro. Y me transmite preocupado incluso que estaba en duda la sede, ¿no? El primer comentario que me hace. Le respondo obviamente que no, que nosotros la sede la tenemos confirmada, por eso la anunciamos oficialmente desde el gobierno de la provincia, pero es cierto, si ustedes se fijan en el anuncio del gobernador, no pone fecha. La verdad es que la fecha no la tenemos confirmada. Claro. Se habla del 28 extraoficialmente, tengo entendido, por mi experiencia, y en eso quiero ser claro, justamente por lo que bien nombraba de los partidos de la Liga Profesional y demás, estas cosas las terminan definiendo lamentablemente los equipos grandes. Claro. Al jugar Quilmes con Boca, no nos gusta o no, pero así se maneja AFA, Boca termina definiendo qué día se juega, por eso yo quiero ser cauto, se habla de un 28 probable, pero es cierto, yo por mi experiencia quiero esperar la confirmación de AFA y de torneo de competencia que la fecha es esa. Por ahora no hay confirmación completamente. Oficial, ¿eh? Oficial. Totalmente, pero digo, el rumor no ha cambiado. A ver, esto que te cuento yo que tiene Quilmes, que tiene Copa Argentina y que tiene también Boca, porque hemos charlado con los colegas de TIC, con Chicho Grumann, entre otros. Y nos hablaban de en Boca manejan 28, en Quilmes manejan 28, Copa Argentina maneja 28. Nadie se anima a confirmar, porque esto lo tiene que confirmar AFA el día que dice, bueno, listo, va el 28, lancemos los distintos comunicados, las placas, etcétera. Pero digo, tienen la misma versión ustedes y sí que la sede es Mendoza, esto está confirmado. Sí, la sede es Mendoza. Yo creo que lo que nadie confirma oficialmente, que es el comunicado que hace AFA a través de su cuenta, porque por la experiencia que tenemos, han existido cambios lamentablemente. Todos se acuerdan de tantos partidos que se cambia de fecha, que caprichosamente uno del equipo, generalmente los grandes, por motivos inexplicables, vaya a saber por qué, muy egoístamente, dicen, mira, no queremos jugar esta, jugamos la semana que viene. Y por esas malas experiencias, creo que antes de confirmar oficialmente van a esperar la respuesta de Boca, en este caso, para Copa Argentina de Boca-Quilmes, para hacerlo público, ¿no? Mirá, vos recién hablabas de esto que se suspenden partidos a Quilmes, se le suspendió el partido con Rosario Central, porque agarró Carlitos Tevez, mirá el motivo, ¿no? Agarró Carlitos Tevez Central, no tenía tiempo para preparar el partido, y ante la buena relación de Tevez-Tapia, se suspendió, se suspendió, pero estamos hablando de que, por ejemplo, había hinchas que ya habían sacado el pasaje, ¿no? Y entrada, porque fue una semana antes. Y entrada... Bueno, ustedes lo han sufrido, es un ejemplo concreto, es así, así pasa lamentablemente en AFA, ¿no? Todo el tiempo. ¿Y hasta dónde los puede complicar, por ejemplo, con el operativo de seguridad? No, 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 no. Mirá, nosotros hasta esta mañana, por ejemplo, estoy en contacto con la gente de torneos, si bien hemos, por suerte, hemos tenido muchos partidos desde Copa Argentina, finales, semifinales, desde hace unos años, y tenemos más o menos aceitados, pero siempre hay que estar atentos, ¿no? Esta mañana incluso hablábamos justamente de Quilmes, de la Popular, de cuántas plateas se les va a guardar para la venta y viendo los sectores junto con la gente de torneos. Quiero decirte con esto que estamos trabajando. Cuando tengamos fecha, sabemos que en esos días va a ser el partido, espero que el 28, como se ha hablado, pero estamos embarcados en eso, así que estamos trabajando. El operativo se resuelve en los últimos días, pero el resto del estadio, las localidades, puntos de venta y todo lo demás ya lo estamos viendo con tiempo. Claro, eso también aquí era una inquietud para nosotros, ¿no? Porque por ahí hay gente que puede ir unos días antes, disfrutar de lo hermosa que es la provincia de Mendoza, pero es un problema que en los últimos partidos solo se vendieron entradas aquí en la sede de Quilmes. ¿Puede que haya algún punto de venta allí? Sí, tengo entendido, ojo, que esto es extraoficial. Sí, totalmente. Que no lo quiero, porque esa organización es de torneos y competencias, ¿no? La venta de las entradas todas. Creo que va a ser a través de la web, las populares, y se van a entregar, ojo, hasta lo que yo sé, físicamente, porque no va a ser con código QR en principio, sino que se van a entregar físicamente la entrada a papel en el Estadio de Medellín de las Argentinas en horarios a definir y días a definir. La estrategia de venta no la resuelvo yo, pero lo que sí decías es que me interesa mucho a mí como mendocino y como parte del gobierno porque nos embarcamos en Copa Argentina, justamente por eso, que vengan unos días antes, que pasen por Mendoza, lo vemos desde los beneficios que le trae a toda la economía, al turismo, y es mucho. Por eso nos gusta ser claros, poder planificar, lamentablemente no depende de nosotros, pero si se confirmara ya el partido, no solamente los hinchas de Boca, sino sobre todo los de Quilmes, en este caso, ya pueden programar, como decía, sacar el pasaje, reservar hotel, y a nosotros nos viene bárbaro. Así que también nos perjudicamos con esta incertidumbre de la fecha, ¿no? Federico, la verdad fuiste muy claro, muchísimas gracias, era cortito. Seguramente vamos a tener un contacto previo al partido, seguramente vamos a tener un contacto previo al encuentro, y seguramente también allí en Mendoza vamos a tratar de cruzarnos ahora que tenemos tu contacto, por lo menos para saludarnos ahí en la cancha. Te mando un abrazo grande y ya muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y los espero con mucho gusto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapeta.